El ministro del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, indicó que la República Popular de China desea mantener sus convenios con Venezuela en el impulso de proyectos socioproductivos. Marco Torres sostuvo un encuentro con el presidente de Export-Import Bank of China, Li Rongyu, y su directiva, donde se trataron temas como la relación China-Venezuela y el esquema de financiamiento de proyectos. En este orden de ideas, el ministro para la Educación y Desarrollo Social, Héctor Rodríguez, acompañó a Marco Torres en su visita al país asiático en pro de fortalecer los convenios bilaterales direccionados al bienestar social de los venezolanos, en el que se llegaron acuerdos para la construcción de 1.500 escuelas en nuestro país.